Amiga mía Amigos, cuando os vean como amigo, la hemos quedado, es muy complicado, pero también es cierto que a veces hay chicas que dicen, pues mira, voy a estar con él porque es mi mejor amigo y me ha comprendido siempre, me ha escuchado siempre, y la verdad es que me encanta. Bueno, ¿se puede ligar a una amiga? Sí, se puede ligar a una persona que usted no conoce también. Vamos primero a cómo ligar a alguien que usted no conoce, es decir, en una discoteca, en una biblioteca, en un supermercado, en Radio Tentación a la mañana de la noche, depende de bien dos chicas y las queremos ligar, por ejemplo, ¿no? Bueno, Chema y Nuria abiertos, como siempre. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú? Que, bueno, tengo que decir que si el chico de Nuria está bastante enamorado, ahora más, ahora más, porque están diciendo, jo, me están escuchando por la radio, ¿cómo lo paso? Pues sí, la verdad es que está entregado, está entregado. Yo quiero saber si este chico con Nuria ha sido breve, ha sido conciso, ha sido natural, no se ha pasado de original, no ha ido de listo, todo ese tipo de cosas que hay que hacer cuando hay que ligar a alguien, ¿no? Chema, estamos dos, ellas son cuatro y en mi red social hay doscientas, entonces es complicado. Pero, pero, vamos a ver, tenemos aquí cuatro mujeres que nos van a decir y nos van a verificar que esto es cierto. Que estos puntos son ciertos, ¿no? Eso es. O sea, yo voy a ligarme a María o me voy a ligar a Raquel o me voy a ligar a Ollane o a Nuria y el primer punto es que tengo que ser breve y conciso, es decir, estamos partiendo de que no nos conocemos de nada, estáis sentadas tomando el sol en un banco y yo me acerco, o sea, partimos, vamos a visualizar eso, claro. Breve y conciso, ¿follamos? ¿Funcionaría? ¿Funcionaría? No. No, vale, vale. Bueno, igual con alguna sí, pero vamos, que nosotros somos muy... O sea, hay que tener en cuenta que nosotros para ella somos el típico pesado potencial, que llega a, ¿a qué? A entrarme, ese es vuestro chip, ¿no? Entonces hay que ser breve y conciso con la primera frase de hola que encaje, que enganche, porque si no la hemos cagado. Si no es imposible, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo que se está sacando el perro, hola Nuri, oye, qué perro más bonito, yo tengo uno igual arriba, ¿cuánto tiempo tiene? Por ejemplo. Sí, entonces ya empiezas a mantener un poquito una conversación. Por lo menos, dice, mira, este chico, por lo menos la primera chorrada es interesante. Sí. O sea, es una gilipollez, pero es interesante. Por lo menos tiene un perro. ¿Me puedes sacar el mío el día que no puedas? O sea, destacar, por favor, que no se note que queréis ligar, que no se note, ¿vale? Que no, aunque evidentemente si Nuria está sacando el perro y yo me acerco a ella, qué perro más bonito, tal hombre. Leer el periódico con ella el día siguiente no voy a querer, pero bueno, hay que intentar ser conciso y breve. ¿Estamos de acuerdo? El perro saca a Nuria, no Nuria al perro. O bueno, también es cierto. Sí, eso sí. Tú tienes perro, ¿no? Tengo una pitbull. Pero no digo el que te está escuchando, si no tienes un pitbull. Sí, sí, sí. Ah, vale. Joder. Oye, oye. Roland, ¿cómo vas a pillar hoy? Que un besito, que le quiero al chico. No, es que super... Es que tenemos un argot. La vel es, es, polvete, y mi perro es mi churri. Me acabo de inventar eso, ¿verdad? Oye, vamos a la naturalidad, Chema. ¿Tú eres natural cuando ligas, Chema? Yo soy natural siempre, Roland. Vale, voy a decir una cosa en la mesa. Ser natural no quiere decir ser uno mismo, porque a veces si eres tú mismo no eres natural. No. Vamos a... O sea, es decir, ser natural es decir, vamos a ver, buscar, no ser ni el listo, ni el hola, estoy súper bueno y con esto voy a ligar. Mal. Ni tampoco ir de yo mismo, porque a veces el yo mismo tampoco encaja. Hay que ser natural. Es natural, yo no sé qué entiendo por natural, es decir, el postureo, el... yo qué sé, el ligar que se note que estás de postura, ¿no? De decir... Eso es lo peor, ¿no? De este chico. No, eso no. Ni por wifi les toco yo a esos. ¿Qué te digo? El pavo real, es decir, el hombre que va hola y sudando ya del esfuerzo que estás haciendo. Y que lleva la camisa desabrochada, por ejemplo. O que hace el programa en pelotas. O que hace el programa en pelotas. Espera, ahora. Que no me desabrocha. Es que llevo la camisa de Carlitos, el stripper que hace así, se quita todo. Sí. Pero no hay sudor, es el aceite que se echan en el cuerpo. Yo es que tengo tanta crema, María, que esto es una locura, ¿eh? Estoy chorreando. Los originales, chicas. Hay que ser muy original. Pero no es friki. O sea, por ejemplo, yo me acerco a una discoteca, cojo un hielo, lo tiro contra la pared y te digo, acabo de romper el hielo, Noria. Para mí eso... Y le digo, este chico es retrasado mental. Para mí eso sí. No, no. No funciona. O que vengan y te hagan un truco de magia. Lo odio. Ay. Amor. No puedo con los trucos de magia en las discotecas. Primero porque es que no voy a ver el truco, si no hay luz. ¿Qué me estás contando? O sea, no podemos ser listos. Hay que ser naturales. No podemos ir del palo de... Si yo soy mago, te hago un truco, de repente soy súper original. Y esta sí que me llama la atención. Tienes unos ojos preciosos. Hacía tiempo que no veía un pelo así. Que morena estás. Es el color de tu piel. Caca, ¿no? El pastelos. Digo, ya está el moñas. Date una vuelta. Pero eso no gusta a las mujeres. Hombre, nos gusta que sea un poquito dulce y cariñoso, pero no moñas. ¿Sabes lo que te digo? Sobre todo cuando no le conoces, ¿no? O sea, porque estamos hablando de gente que no conoces. Una persona cariñosa está bien, ¿sabes? Y ver que puedes mantener una conversación con una persona... De cariñosa en palo. Y que no va a ir de listos, sí, pero hasta cierto punto. Nos está escuchando Gema, una compañera mía de Padel, que además está un poquito de bajoncillo estos días. Gema, cariño, primero anímate. Y segundo, escucha esto bien, Gema, porque yo sé que mala suerte con los tíos. Está con los cabrones, está con los otros. Está como yo. Menos ahora. Os presento. Gema, Nuria, Nuria, Gema. Matiza, Nuria. Lo matizo, lo matizo. Este mensaje es para con el chico que está con Nuria, que, oye, que tú no eres un cabrón, que son los otros. Hay que joderse. Imagínate que con este chico... Al final se queda sin novio, Nuria. Ay, Dios mío. Oye, vamos a otra cosa. El tema del ir despacito. Es decir, cuando estáis ligando, vosotras notáis que el chico ya os está ligando y pediros el teléfono en el primer momento o el Facebook, que es más deprisa. Es decir, el teléfono es más directo, ¿no? Es una cosa más de decir, quiero que vaya más despacio. ¿Dais vuestro teléfono o que os dé el vuestro? Yo en mi caso... O sea, que es el suyo. ...doy uno de mis teléfonos. Ah. Y que te llame, ¿no? Doy uno a quien se lo doy. Pero porque yo... ¿Pero qué prefieres, que te pidan el teléfono o el Facebook? No, a mí mientras que no me pidan el 20, como me dijeron un día, que me quedé muerta, le dije, tienes 19, tengo 32, bonito. ¿Tienes 20? Yo en la facul, en la facul o... En el tuto. Dije... En el tuto lo conecto. Pero entonces, Nuria, por ejemplo, si yo estoy ligando contigo, ¿es mejor que tú me des el teléfono o yo te lo dé? Porque hay un amigo que dice... Yo prefiero que me lo den, porque yo decido si llamo o no llamo. Y por regla general no se lo llaman, ¿sabes? O sea, el chico que llega y dice, chica, este es mi teléfono, si te interesa, llámame. Si no le vuelvo a llamar, casi mejor. Porque si tú le das el suyo y le abreas a WhatsApp y luego no te contestan ninguno... Le bloqueas y fuera, sí. Pero tienes que bloquearle, ¿no? Tengo como 20. Bloqueados, ¿no? Sí. Y algunos que pongo, no coger, tal, no coger, no sé qué. Oye, una técnica me está diciendo aquí, Sebas, en la red social, y es verdad. El hombre tiene que aprender a encajar un no. Y encajar un no a tiempo puede ser un punto positivo para ella. Esto, ¿cómo se come? O sea, yo entiendo que tú no quieres ligar conmigo, pero como yo paso y lo he entendido... Tú pasas y ellas... Se pican. Te caigo mejor, te caigo mejor ya. Te picas. Oye, mira. Sí. Al final se va a alejar el tío. Sí. Al final el tío se me va a alejar. El chaval este le ha dicho que no, y el chaval está un poquito como que... Bueno, aquí entraríamos en un debate que esto es, claro, cuanto más difícil os lo ponen, más os gusta. Pero también os pasa a vosotros. Exactamente. Y si es muy, muy, muy cabrón, más os engancha. Pues también es verdad. ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras, Rolando? No sé. Que es de los ejemplos que hay en la mesa. De los ejemplos que hay en la mesa. Núria saca el folio y dice, a ver, voy a empezar a decir. El primero. El mío es un santo. O no coger, no sé qué. O sea, tenemos claro que no podemos ir de listillos. Tampoco extremadamente original. Tampoco ir de, qué ojos, qué bonito, qué luz, qué... No, pastel, tampoco. Pero importante, y esto, vamos al contacto cuando no es el físico, es decir, el visual. Chicos, el contacto visual es fundamental, ¿vale? Estamos juntos, estamos en el templo, Núria, tú estás mirando las mesas, él te mira, tú le miras y tú me dices a mí, ese chico me mira mucho. Eso se nota, ¿no? Eso se nota. Con ese contacto ya podemos traducir entre líneas que queremos ligar o que quieren ligar con nosotras, con la mirada. Por supuestísimo, Roland, de hecho yo jamás me acercaría a un chico que no veo que es recíproco. Esa atracción visual. ¿Y si no te ha visto? A mí se me ha visto. Seguro, soy pequeñita, no sé, bebé. Esto... Sí. Lo sabe. Voy a decir una cosa, si el chico es bizco también lo puede intentar, ¿vale? También lo puede intentar. Oye, una cosa, ¿a ti te ha pasado, Chema, esto es lo que llama... La he cazado cuatro veces, ¿no? La frase que decimos los tíos, la he cazado cuatro veces, mirándonos, ¿no? ¿Qué dices tú? Chema, nos ha pasado. ¿No? A mí me la pasó Chema. Tío, tío, la he cazado cuatro veces, pero ¿qué es eso? ¡Qué hilo! Cuatro veces. Y luego le pides el 20, claro. Es que tiene 20, Relán tiene 20. Oye, un consejo que me dan aquí en la red social, que estoy leyendo en el Facebook. Si quieres ligar con alguien, acércate siempre a la amiga. A la fea. A la fea, ¿sí? O sea, ¿estáis las cuatro juntas en una discoteca? A mí me gusta, por ejemplo, Nuria, pero yo me acerco a Raquel. Es que normalmente las guapas son más bordes. Sí, ¿no? Eso es por... Oye, un apunte. Yo prefiero que vengan a mí. Yo lo sé por discotecas, yo trabajo en varias salas de Madrid, y normalmente las chicas que son excesivamente guapas son un poquito como más... Son tontas algunas. Van un poquito más soberbias. Te acercas a la fea, la ilusionas. La chica que es normal... ¿Y la verdad que le dicen no? Claro, luego dicen no, la hemos de esta amiga. La chica que es normal es la chica que es un poquito más agradable, porque ahora hay mucho postureo, como suele decir. Pero a veces la más guapa no es que sea la más borde, sino que, o sea, a lo mejor no te acercas porque te da como más respeto, ¿no? Decir, buf, cualquiera entra la guapa. Pero las hay bordes, que van de estirada, que se van a dar la vuelta. ¿Pero no todas? No todas. La mayoría. ¿Por qué nos dan tanto respeto las guapas, Chema? Luego es verdad que solo estamos con guapas, es verdad, pero bueno, ¿por qué nos dan tanto respeto? A ver, pero... O sea, digo yo, no. Eso también depende de la persona. Tú entras a una guapa, si la ves. ¿Y por qué no? Porque te da respeto, porque piensas que te va a decir que no se ocurre, porque te sientes inferior. ¿Y si te dice que no, qué? No, ya lo tienes, así que habrá que intentarlo. Es que si te dice que no, ¿qué pasa? ¿Qué de superior tiene una chica, por muy guapa que sea? Tú sabes la cantidad de chicas guapas que hay en este mundo, macho. Ole, Chema. Oye, me están diciendo aquí, no me lo puedo creer, el buen olor, el buen olor tiene algo que ver. Para mí, mira, para mí es fundamental. Por supuesto. Pero si huela perro muerto, evidentemente te acerca y dices dónde vas. No, pero una cosa que sí es verdad, no sé si os pasa a vosotras. Que la chica huela bien, Chema. Pero un buen perfume, no que huela mal. O sea, un buen perfume no te tira más que un perfume que pasa desapercibido. Es que te, vamos a ver, Roran, hay perfumes que te ponen cachondo. Hazme tiras más, usted te ha dejado el perfume. Vamos a ver, eso es verdad, hay perfumes que por el olor te trae una atracción. Pero hay tías, hay tías que de primeras no te llaman, pero que eso es una parte más. Pero a la semana siguiente te llaman, ¿no? Lo que depende te digan. Chema, dilo, ¿te ha gustado mi colonia cuando he entrado? Es verdad, es verdad. Nos ha gustado a todas. He dicho, qué bien huela aquí, no sé de quién es la colonia ni qué era. Yo le he contestado, joder, Chema, tío, ¿tú has visto las tetas? Y dicen, no. Pero huelen de bien. Esto es una pasada, esto es una pasada. O sea, que huela bien es importante. Oye, me dicen por aquí también, tomar la mano, es decir, dejar que tu mano, de manera tonta, cuando estáis hablando, choque con la de ella y se quede unos segundos. No, a mí no me gusta que me toquen. ¿No? Depende, ¿no? O sea, es un martín. Bueno, que no era circunstancia. Espérate, que María tiene un pasado, María. María, como os habéis dado cuenta, le gusta que la toquen. Pero a mí no me gusta. Estar en un sitio y alguien desconocido que me toque... No, pero cuando ya ves que hay un clima de que estás ligando, que te toque un poco la mano, ¿no? No, 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 que no me toque la mano. Ya me tocará lo que yo quiera en otro momento. Va a tocarme la mano que no me toque nada. No, no. O sea, que el tema de... O sea, me lo ponen en la red social, ¿no? Que el tema del contacto con la mano... O sea, un chico reconoce que la chica está receptiva al ligar y a continuar cuando le agarres la mano y no te la quitan. O sea, hablando de pie, aunque sea, te hablo, pero cae con la mano. Pero cuando hay roce. Pero no la mano. Yo creo que te agarre de la cintura. Yo también. Es una cosa más sutil que te agarre la mano. Vale, en el último minuto del programa yo tengo que preguntar a las chicas que hay aquí. ¿En qué momento nosotros tenemos que saber que os podemos besar? ¿Cómo se nota eso? Joder. Yo creo que eso se ve. Se nota. Eso se ve. Paga fantas. Y cobras paso. O sea, el... Yo cobras he hecho, pero vamos... Comerme el sofá, la pared... Soy master instructor en cobra. Eso que hacer así, dices, joder, no, es que tenía un tirón que me ha dado así ya y disimular la cobra. Pero es que eso te das cuenta. Si te hacen la cobra es porque estás arriesgado, vamos. Ganando centímetros nos damos más cuenta. Es decir, hablando más cerca, quizás. A mí, evidentemente. Sí, vas más cerca. Pero ahí la chica no se quita. ¿Sabes cómo te das cuenta? Si te hablan, ¿vale? Y al contestar no le miras a los ojos, sino que le pones tu cara al lado de su cara. Intentas apartar como... Levitas. Sí. Como besarme, que estoy diciendo. Intentas apartarlo, el contacto visual como diciendo, quita para allá, bicho. O sea, si ganamos distancia, ganamos en mirada fija, ganamos centímetros, tira para adelante. Ahora, como te ponga la cara para un lado, olvídate. O que vayas para atrás, o que digas, oye, macho, échate de sobrante. No, eso te hace la cobra o te llevas una galleta, seguro. No tires al beso. El beso, se llama la canción, de Pablo Alborán. Oye, entonces, Chema, pues yo he aprendido, ¿eh? Yo creo que de aquí salgo a pillar fijo. Mira, voy a ir con los folios a pillar y con la red social. Ya le voy a decir, chicos, mirada, beso, no cobra, oler bien, trae desodorante, trae desodorante. Chema, saca un perro, saca un perro, es que se ya, ¿no? Oye, que nos tenemos que marchar con el beso de Pablo Alborán y con Dani, que acaba de llegar, y con el Templo del Placer, los sábados, lo repetimos, ¿vale, chicas? Si nos queréis conocer en persona, que nos podemos conocer en persona en el Templo del Placer, buscáis en internet, hacéis una reserva o contactáis con Nuria y conmigo para que os hagamos un descuento importante en el mejor restaurante erótico de Madrid. Pablo Alborán, ¿cómo canta? Mira a ti. Esta os gusta, ¿no? María, Ollani, Raquel, Nuria y Chema. Gracias por estar aquí con nosotros, por opinar un rato, por defendernos con toda la red. Ojalá el programa fuera de cuatro horas seguiríamos, incluso acabaríamos hasta follando, Nuria. Yo no, yo no. Nuria va a acabar sin novio. Acabaríamos follando incluso con tu novia al teléfono. O sea, escuchando. Nos vamos con Pablo. Besito, buenas noches, os queremos. Besito, chao.